El seminario que durará dos días ha sido realizado por los miembros de la FEMAC y los del Ministerio de Economía, Planificaciones e Inversiones Públicas. Y los temas que se están tratando, debatiendo, ha sido un total de cuatro puntos, entre ellos que los estados miembros de la FEMAC tienen que ahorrar un 20% de sus ingresos petrolíferos, tasa de inflación superior al 3%, déficit presupuestario inferior al 1% y el saldo presupuestario superior al 70%. Todo eso entrará en vigor en el año 2017, justamente en el mes de enero, y los trabajos continúan mañana aquí en el Ministerio de Hacienda y Presupuestos.